Sobre el tema el desarrollo de piñas responsabilidad de todos se inaugura este lunes 13 de mayo en el balcón del pueblo el denominado momento cívico organizado por el gobierno municipal supervisión de educación y el sistema nacional de bibliotecas en el momento cívico que tradicionalmente viene siendo transmitido por radio impacto todos los lunes interviene un representante de las distintas instituciones del cantón sobre asuntos relacionados al tema y asisten los estudiantes y docentes de todos los centros educativos del casco urbano portando muchas veces mensajes alusivos a lo tratado habiéndose obtenido hasta estos momentos buenos resultados el próximo lunes en la inauguración estará presente el alcalde jose cueva gonzález autoridades cantonales reina y virreina representantes institucionales que han sido previamente invitados mediante comunicaciones oficiales entregadas oportunamente